vamos a ver los ratones porque los ratones me parece que son una pasada una explosión, o sea, si salen bien son una explosión vamos a que tenemos por aquí, tenemos de coste 1 espadachina floridiestra por 1, 2, cría 2 y que tiene valentía más 1, más 0 a todos los ratones o sea, ríete tú del león de la sabana esta carta luego tenemos héroe de la llama del corazón por 1, 1, 1, 1 que tiene valentía poner contadores más 1, más 1 sobre sí mismo y si muere, bueno cuando muere hace toda su fuerza en daño a cualquier objetivo no, al oponente vale, otra carta que es bastante buena y combinan súper bien con el ratón con mucho morro ríete dos veces del león de la sabana el león de la sabana, ¿sabéis lo que es un león? un león es un felino de 200 kilos y no lo llaman el rey de la jungla o el rey de la sabana por nada al león de la sabana ¿vale? es el rey por algo es el gran felino más fuerte y más feroz de la naturaleza entonces el león de la sabana era por un mana blanco un 2, 1 y era buenísimo el león de la sabana una de las mejores criaturas de toda la historia de este juego hasta que al juego se le fue la olla claro y ahora te sacan un ratoncito un ratoncito de estos de laboratorio robando un anillo y es mil veces mejor que un león de la sabana es por un mana blanco un 2, 1 y además lo puedes jugar primero como conjuro aventura para poner un contador más uno más no, para dar más uno más uno hasta la final de turno y que no pueda ser bloqueada por criaturas de fuerza 3 o más como digo lo importante de este ratón es que es ratón es un león de la sabana es una aventura y encima dispara la valentía de tus criaturas porque hace objetivo a tus criaturas por cierto no llevamos el yite antes nos jugaron este mazo nos jugaron este mazo un jugador que llevaba el yite no tengo el yite no tengo ni una sola copia del yite pero ¿sabéis qué? lo vamos a crear voy a crear un yite porque antes nos lo jugó un jugador nos jugó este mismo mazo con el yite ¿por qué el yite? porque cuando tú equipas hace objetivo y se dispara la valentía ¿vale? y al dispararse la valentía este mazo hace muchas cosas entonces el yite creo que sí que hace falta vamos a llevar una copia de yite porque por cierto Mabel también pone un equipo en mesa ¿vale? pone en mesa un equipo que se equipa por dos de maná y da más uno más uno vigilancia arrolla a prisa y también dispara por tanto las habilidades de valentía vamos a probar un yite equipar una carta de este mazo la carta a quitar yo creo que va a ser el prensito de los acechabrujas con tres va a ser suficiente ¿te vas a gastar un comodín mítico en el yite? sí no tenía ni una copia del yite y creo que está bien tenerlo es bastante buena esta carta por cierto cuando esta carta salió hubo gente que se volvió muy loca que pensaba que iba a ser tan buena como el yite antiguo el problema es que el yite antiguo hoy en día ya no sería tan bueno como lo fue en su momento y esta es la mitad de bueno que un yite porque cuesta o sea hace la mitad digamos ¿no? bueno probaremos el yite ¿de acuerdo? porque al equipar haces objetivo y se disparan las valentías vale en el coste 2 seguramente la mejor criatura roja agresiva pura de esta colección guerrera de la flamánima por 2-2-2 prisa destreza valentía exiles la primera carta del top del mazo y la puedes jugar este turno bastante buena habilidad por cierto y prisa y destreza por 2-1-2-2 la verdad que es brutal ¿no? el ratón de combate rabioso segundo hechizo cuesta uno menos y tiene celebración dos permanentes que entran en el juego que no se entierran en tu turno pues el otro objetivo tiene más uno más uno hasta la final de turno y la carta que me parece la mejor carta de este mazo es el ratón multiarmado y diréis ¿por qué este biche te parece el mejor del mazo? me parece el mejor del mazo no por la cría la cría está genial ¿vale? si la cría cuesta 4 de maná por 4 de maná ya tienes 2 criaturas ¿vale? sino porque dispara la valentía hace objetivo a una criatura que controles le da dañar dos veces que no es ninguna tontería dañar dos veces y arrollar ¿vale? o arrollar perdón o dañar dos veces o arrollar vas a dar casi siempre dañar dos veces ¿no? y lo importante es que dispara la valentía de estas criaturas y empiezan a hacer sus cosas ¿no? luego tenemos Mabel como os decía antes más uno más uno a los ratones cuando cuando entra en juego crea el equipo el equipo ya va a hacer que se dispara las habilidades el equipo es bastante bueno por sí mismo una buena carta y luego 3 copias de frenesí nuestra única chispa a modo de remóbal y 4 copias de la avanzadilla de Vigo Valle por 4 es un 3-4 con valentía la valentía es muestras ¿cómo era? ¿cómo era? muestras 5 cartas eso es mira las 5 cartas del top del mazo y muestras una de coste 3 o menos entre ellas y la ponen en juego directamente gratis así de fácil si no te la ponen en mano esperamos como siempre te va a salir algo de coste 3 o menos pues lo vas a poner en mesa vamos a probar el tema del Jitte que antes nos lo jugaron y parecía que funcionó parecía que funcionaba bastante bien coste 1 y luego coste 3 y 4 me voy a arrepentir pero bueno sale el rival tenemos un turno extra para robar carta para robar la tercera tierra ¿no? hey mirror match mirror match vamos allá con la esparachina de floridiestra y este frenesí nos tiene que salvar la vida no sé si ¿qué ha metido? jaula del coleccionista esconder 5 contador más 1 más 1 este también hace objetivo la lleva por eso porque dispara valentía ¿no? joder madre mía esconde 5 y se ataca con 3 criaturas encima las puedo jugar gratis vale yo creo que si ataco él no debería bloquear voy a atacar no debería bloquear cuesta 2 no cuesta 1 y pone un contador esta carta es buena ojo al gran botín que tiene un conjunto de colecciones o sea tiene un conjunto de cartas bueno 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 ya veremos qué pasa con las cartas estas del gran botín porque hay algunas muy buenas pero muy difíciles de conseguir ¿no? esta cual es? esta yo no la juego mentora de la vainarcha por 3 1 3 2 vigilancia prisa no ha atacado objetivo y hechizo habilidad bueno valentía ¿no? contador más 1 más 1 sobre ella poca broma no sé qué hacer no lo veo nada claro podríamos quedarnos enderezados o atacar ahora y hacer el frenesí si hacemos el frenesí costaría 2 y esto costaría 2 no nos llegaría el mana sabéis que voy a hacer esto y vamos a atacar si él quiere bloquear que bloquee o sea me parece claro espérate aquí estamos forzando a bloquear tiene que bloquear al ratón de combate rabioso ¿cómo? bloquea con el pequeño en lugar de con este no entendió qué ha hecho aquí tenemos el equipo ataca con su 3-2 vigilancia ¿vale? no activa esta habilidad o sí furia monstruosa ¿vale? el mazo que está jugando al oponente madre mía nos acaba de pegar de 7 es un poco más una boros agro luso ¿no? más tradicional ratóncito por aquí hacemos el ratón multiarmado supongo espérate podríamos hacerlo por duplicado qué pasada de carta lo voy a hacer por duplicado es que mola mucho quería hacer el frenesí pero no hace falta tenemos 13 vidas y mira le vamos a hacer objetivo a este las dos veces todo a este todo a este a ver si no nos lo mata a lo mejor tiene una chispa y nos lo mata y me caigo con todo el equipo dañar dos veces y arrollar a sólo es la primera vez por turno pues vamos a atacar con este y por qué no con este también incluso hasta con este podríamos atacar lo vamos a guardar el amabel por si acaso él podría haber tenido una chispa lo he hecho mal lo he hecho mal he jugado fatal porque podría haber tenido una descarga de rayos y habernos matado no me acordaba de esto se me ha olvidado se me ha olvidado completamente se me ha olvidado el más uno más uno de aquí o sea habría bastado con no atacar este dejarlo enderezado y habría sido exactamente la misma jugada bueno también podría haber hecho el frenesí de hecho podríamos haber hecho el frenesí por un mana rojo haber matado su criatura y luego el segundo hechizo nos habría costado menos bueno lo hemos liado a ver José Ramírez muy buenas ¿hay código para esta colección? no pero simplemente con que entres en Magic Arena te regalan tres sobres más fácil aún hemos ganado de todas maneras la partida 7-6 ese bicho voy a equiparlo vamos a darle todo y vamos a hacer el frenesí de hecho a bruja sobre esta cosa todo a este pero más uno más celosamente la primera vez por turno vale sí está bien está bien todo a este que tenga arrolla daña dos veces etcétera etcétera atacamos él va a bloquear con su 7-6 al 4-4 que daña dos veces y nosotros con el frenesí de los acechabrujas se lo freímos y le pasa le pasa el daño suficiente como para ganar la partida vale de todas maneras el mazo del rival yo creo que no estaba bien construido porque estaba jugando los ratones como si fuese un mazo agro con cartas un poco raras y tal y yo creo que no funciona no es un mazo agro al uso es un mazo tribal se aprovecha de las bonificaciones mutuas y yo lo he estado haciendo mal todo el rato porque me la he jugado he tirado sabiendo que el rival podía tener chispas y matarme en respuesta a alguna criatura me he lanzado como un loco a tirárselo todo al mismo bicho todo el rato murciégalos son ratones pero además vuelan es verdad tics tienes razón no había caído en ello los murciélagos son ratones son ratones con alas pero ratones al fin y al cabo vale esto gana contadores más uno más uno por tanto yo creo es que esto es muy buena esta carta esta carta es muy buena porque dispara las valentías le metes a esto a dañar dos veces y pega de cuatro es que pega de cuatro en el segundo turno esta carta hace que los de coste uno peguen fácilmente de cuatro en el segundo turno vale es una azul blanca pero de artefactos he jugado tierra antes de turno y no debería haberlo hecho me he equivocado que lo sepáis pero todo a este todo a ese y aquí pegamos de tercer turno lo dejamos a siete de vida y no hay nada bueno si si hay algo lo puedo salvar claro de todas maneras quizás el lugar del juego también es vale igual no lo tenía dice vengo de ver tus vídeos de viento ligero y me has traído buenos recuerdos en esa época empecé yo a jugar magic y estaría muy bien que revisaras los avanzos de aquellos ciclos y no solo las cartas no es mala idea no es mala idea lo que pasa es que tratar de cosas tan antiguas ahora me lo podría haber guardado en mano este ratón me lo podría haber guardado en mano esto lo vamos a poder matar pero más adelante él no va a bloquear vale con su 3-2 espero bueno si bloquea tampoco es el fin del mundo vale no bloquea respecto al siguiente turno hacemos frenesí yo creo hay que matar esto en algún momento uff hay que matarlo ya no es práctica los contadores se reparten uff que locura nos va a ganar el mazo de murciélagos o sea que a lo mejor antes cuando yo gané el mazo de murciélagos no fue tan mágico fue lo normal 5 y 4-9 y 1-10 bueno nos ha humillado o sea nos ha pegado una paliza o sea no ha hecho más que un bicho vínculo vital y esto y nos ha ganado casi no tiene ni que pensar mira 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 uff que paliza que paliza nos ha pegado el mazo de murciélagos gana el de ratones que tribu me está gustando más viendo esto que me está pasando ahora ya es una respuesta sesgada voy a decir que me parece que es un poquito mejor el mazo de murciélagos el que más me gusta es el de murciélagos nos ha destrozado ha hecho quizás la salida perfecta contra nosotros puede ser en vestida no lo ha hecho todavía el siguiente bloque que me tocaría hacer sería invasión luego odisea y luego en vestida esos son los tres siguientes bloques que voy a hacer el bloque de invasión el bloque de disé el bloque de investiga en cuanto tenga tiempo en cuanto pase un poco esta época de salida de la nueva colección lo haremos me gusta mucho el ratón multiarmado porque hace que esto crezca es muy sinérgico vamos con todo ¿me lo vas a matar ya? me la exili además me la exili y no hacemos el daño vale mazo de cementerio mana rojo por aquí y yo creo que es un buen turno para hacer esto y para hacer esto por duplicado y el siguiente turno hacemos estas dos yo creo que hay que hacer esta y esta el siguiente turno topando ¿vale? tierra de turno y llama a Bel al siguiente ¿no? más uno más uno recibimos daño ¿vale? no pasa nada a ver si no no sé de qué va el mazo el rival todavía vaya hombre es lo malo de hacer esto que te pueden hacer un 2x1 muy fácilmente bueno vamos con esto tampoco está mal oye no tengas más chispas por favor ¿tiene todavía más chispas el rival? la partida la teníamos muy a nuestro favor pero se nos está complicando bastante vale bien venga siguiente turno Mabel esperemos que nos lleve removals masivos también porque doble removal individual con esto esta carta es muy buena se ha descartado ojo se ha descartado una partición del alma eso quiere decir que tiene removals en mano que va surtidito nuestro oponente mi rex doble mi rex de hecho pero solo 3 cartas en mano fin de la hermandad madre mía que pesado bueno pero baja a 13 esto parece que no va a ser muy útil el 2x1 de Mabel o Mabel o Mabel o como sea buenas noches Rui que tal bienvenido iba a decir obrigado por estar ahí es lo único que sé decir bueno sé decir más cosas en portugués que al final acabo de ir mucho a Portugal y me gusta mucho pero no sabría decir nada bien eso seguro vale otra tierra girada bueno equipamos y disfrutamos del ataque el siguiente turno si robamos tierra si nos mata este ratón podemos hacer la siguiente Mabel ya con prisa porque esto da prisa da prisa vigilancia y arrollar vale caída solar vale le quedan 8 puntos de vida se puede ganar si robamos tierra no me importaría robar tierra no me importaría nada robar tierra porque ya la dejaríamos con 4 de vida hemos robado tierra girada maldita sea de verdad que mala suerte que mala suerte tierra girada o sea justo lo único que no quería una tierra quería una tierra enderezada o nada o un bicho no segunda caída solar y segundo frenesí de los acechabrujas me había olvidado de esta tierra me había olvidado de esta tierra todo el rato no sé si ha habido alguna vez que la haya podido activar espero que no aquí acaba de ganar 4 vidas esta carta es brutal se va a jugar se va a jugar hasta la saciedad esta cosa en mazos midrange con blanco ya veréis no más tierras no nos rendimos esta mano es bastante regulinchi pero me la voy a quedar me la voy a quedar es que ya estoy empezando a ver un poco las flaquezas al mazo o quizás que no hemos tenido suerte también hemos jugado 3 partidas o 4 no me ha gustado a lo mejor no hemos tenido las partidas buenas hay que jugar más hay que jugar 8, 10, 20 partidas 20 partidas 30 partidas retocar un poco lo que ves que no funciona e ir mejorándolo es así de sencillo no puedes a la primera decir el mazo es malo a lo mejor el malo soy yo es buenecillo esto ya digo que la carta pones el ratón este dañar dos veces arrollar dos ratones en mesa dispara habilidades dispara habilidades entrar en juego dispara valentías ¿qué hacemos? todo este le voy a meter todo al ratoncito pequeño seguimos metiendo un poquito de presión no podía hacer no podía bloquear la única forma de bloquear era doble block para que muriesen sus dos criaturas y la mía ahí están los tres conejitos 5-5 empieza a dar un poco de miedo pero mi plan es sobrepasar al rival ahora con el avanzadilla Vigo Valle ojo en la avanzadilla vale nos ha dado vía libre nos da un poco de vía libre el mazo de los conejos vale es que antes estábamos hablando de este conjuro alguien comentó no hay un encantamiento que pone murciélagos y se habló también de este conjuro que ponía tres tokens pero no recordamos exactamente de qué eran los tokens que ponía vale vale pues uno por aquí y otro por aquí madre mía esto empieza empieza a ser divertido el avanzadilla Vigo Valle primera vez que la probamos qué burrada da igual con este volvemos a atacar bloquea vale al menos nos quitamos de su bicho de en medio de acuerdo y nosotros el siguiente turno con doble doble avanzadilla vamos a llenar la mesa de criaturas me probó un poquito el 5 uy va esta no me la esperaba quién nos va a matar Mabel supongo las buenas son estas y nos mata el avanzadilla creo que ha matado bueno no es la peor opción claro es que no sabe que tenemos otra no es que fuese la peor opción simplemente no sabía que teníamos otra 12 puntos de vida tiene un ataque fácil que es este que nos vamos a si ataca con esto pues nos ponemos 5 puntos de daño si ataca con todo le matamos todos los tokens no le compensa prácticamente vale segundo caballero durante deos que duro está siendo a lo mejor no yo creo que el ataque que hemos hecho antes está bien hemos intercambiado una criatura por otra es cierto que le ha ganado ventaja de cartas sigue sin atacar no nos llega para usar esto y como decía que lástima vale pues uno que va por aquí para que se dispare su habilidad y otro que va por aquí este que caca de bicho nos ha salido lo peor que nos podía salir prácticamente vale podríamos atacar con Mabel perfectamente vale para forzar el bloqueo con cualquiera de ellas así que se le mueran al menos no sé si vamos a poder ganar esta partida no sé si vamos a poder ganar esta partida le quedan 12 puntos de vida pero es que nos va a sobrepasar mazo de conejos el mazo de conejos lo quiero jugar también el mazo de ratones no acaba de cuajar como veis estamos yendo siempre un poquito renqueantes más uno más uno conejos murciélagos aves y ratones este conejo el buscamisiones de vallis se podría jugar incluso en nuestro mazo doble buscamisiones de vallis con los cabellos delante es mucho mejor el mazo de conejos es mucho mejor que este porque aunque quizás no sea tan ¿por qué no ataca? ¿por qué no ataca? 10-10 poco se habla del 10-10 que tenemos ahí este es por primera vez cada turno vamos a hacerlo aquí y aquí vale podemos ganar con estos podemos acabar ganando con estos vale no hemos jugado tierra de turno podemos equipar aquí y que se dispare sobre ahí he jugado a tierra es que estoy tonto ya está activado este no este está activado podríamos activar este es que al final le quedan 12 puntos de vida solo con los héroes de la llama del corazón ganamos la partida quizás no sé si va a ser suficiente y tendríamos que lo he hecho mal bueno mal no tendríamos que jugar esto para poder activarlo a ver ya están activados y aquí salga lo que salga no nos sirve así que nada ni lo gasto es decir este puede sacar una carta del top pero no la vamos a poder jugar este turno así que da igual ¿no? más 1 más 3 y prisa da esto tenemos 4-4 3-3 él juega otro 11-11 adivina con estos vale no tiene daño de tal todavía este turno pero el siguiente turno tiene daño de tal con eso a lo mejor sí tiene daño de tal obviamente no nos viene nada bien nos mata el bicho más gordo que teníamos se ataca con todo es que se ataca con todo es letal es letal porque además se nos mueren todos nuestros bichos entonces nos gana igualmente si ataca solo con esos dos estoy contentísimo vale me como 11 perfecto bien y nos da una oportunidad todavía de ganar esta partida vale es un buen comienzo este de aquí lo que no sé es como gastarlo vamos a metérselo todo a quien a quien hacemos imbloqueable vale una de nuestras criaturas es imbloqueable pero luego como la sacrificamos 5-5 como hacemos que se muera creo que hemos ganado le damos imbloqueable claro le damos imbloqueable no puedo bloquearla gana esta dándole dándole dañar dos veces da igual dañar dos veces a rollar esta de aquí gana la partida ella sola porque pega a 14 no puede ser bloqueada porque tú la has de fuerza tres o más no, claro no había caído en la cuenta de que era tan fácil claro este mazo puede atracar con el dañar dos veces y el ratón con mucho morro no puede ser bloqueada con criaturas de fuerza tres o más este turno hace que esto sea imbloqueable muy fácilmente le he metido toda esta sin pensar porque la partida estaba ganada y he atacado con todo porque era gratis atacar con todo no tiene nada con vínculo vital no, espérate no me fija no me fija en muchas cosas quizás me tendría que haber fijado un poco más en alguna cosa más lo que tiene en mano lo sabemos porque todo lo que tiene en mano son cartas que nos ha revelado con 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 el caballero orante de los detalles el rival lo que ha hecho mal es no atacar solo tenía que atacar con todo porque nos forzaba a hacer bloqueos con nuestras únicas pequeñas amenazas la única amenaza peligrosa eran estos efectivamente los héroes de la llama del corazón porque al morir hacen daños vale entonces si atacaba estos le iban a hacer 3 daños o 4 daños pero da igual no sé ni por qué estaba contando o sea la partida está ganando si el rival ha perdido porque no ha querido atacar si hubiese atacado ganaba no habría forzado hacer bloqueos yo habría perdido mis pequeñas amenazas y ya está pero como que es no sabe gay i i i i i i i Gracias por ver el video